Estos espacios públicos son utilizados para exhibir mercancías de diferentes tipos, provocando dificultad para los peatones. La situación generó quejas entre visitantes del lugar, quienes aseguran que tienen que caminar por las calles debido a que en algunos casos incluso hay tramos cerrados para colocar mercancías. No, y eso es lo último, hay un carro que me iba a llevar y un motorista también, porque es que no se puede cruzar por la acera, la acera está demasiado ocupada, el síndico tiene que buscar la solución a eso, porque tú andas con un niño y tienes que tirarte a la calle a que te mate un motorista. Propinco a mi edad, me llevo un vehículo, me dio una fractura de una pierna, yo soy una persona enferma, que soy diabética y me tengo que tirar a la calle. Ilegal, porque eso es una vía pública para el transeúnte. Las autoridades, ponerle mano dura a eso, porque las autoridades lo que vienen es a buscarse sus chelitos con sus comerciantes, a buscarse sus cuartos. Piden a las autoridades imponer el orden para que la situación sea regularizada. También se quejan de la inseguridad, un problema al que atribuye que haya disminuido el flujo de clientes al lugar. A lo atraco, porque tú andas con una cartera y cuando viene a ver te sorprende un atracador, te lleva la cartera y te lleva todo, por eso la gente ha dejado de venir a comprar. Comerciantes aseguraron que sus ventas fueron menores que el año pasado, pero consideran que se debe a la proliferación de negocios chinos en la avenida Duarte. Y la consola ha bajado muchísimo, después que los chinos han llegado ahí a la Duarte, ya tú sabes, han acabado con los dominicanos. Sin embargo, tienen buenas expectativas para las ventas de juguetes de caras al Día de los Reyes Magos. Las ventas han estado un poco lentas, pero tenemos la expectativa de que se mejoren cada día, ya que se van acercando de la fecha de los Reyes. Ustedes saben que siempre los Reyes aquí, los padres siempre compran los juguetes a los niños, por lo tanto tenemos buenas expectativas en que se pongan muy buenas. No, para un negocio. Tenemos un negocio, sí, ya hay que ir comprándolo con tiempo porque ahorita se pone más caro, si se compran ahora se pueden conseguir algo menos. Tania Nibar, Informativos de Leandillas.